Tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, Presidente. Venimos a discutir un presupuesto de la Nación y me gustaría un poco contextualizar. Primero, la situación económica con la que el gobierno anterior nos dejó y tuvimos que asumir el 10 de diciembre. Y también, como legislador nacional, cuando tuvimos que acompañar proyectos de presupuesto durante el 2002, 2013, 2014, 2015, y, por supuesto, los proyectos que presentaba el gobierno anterior de Mauricio Macri, que eran presupuestos claramente de ajuste, de especulación financiera, con una misma dirección que nos hacía acordar mucho a gobiernos neoliberales, no solo de la región, sino de la Argentina, con las consecuencias lógicas de la destrucción de nuestro sistema productivo, de las familias, de la previsibilidad con que cada uno de los hogares trataban de lograr salir adelante, pero con la especulación financiera que se proyectaba en cada uno de esos presupuestos y el beneficio constante de algunos amigos que los habían acompañado en los procesos electorales, sobre todo con la gran mentira y el marketing de la campaña del 2015, que quedó demostrada con las acciones que empezaron a llevar adelante, no solo con los decretos de necesidad y urgencia cuando empezaron a gobernar, sino con cada uno de los proyectos de ley que tenían títulos rimbombantes, pero en el contenido, lo único que buscaban era privilegiar a un sector concentrado en la economía con especulación financiera y perjudicar al 99% de los argentinos con ese modelo económico que querían instalar. Y este presupuesto, Presidente, es un presupuesto que lo diseñamos para hacer una transición de ese modelo especulativo financiero de valorización financiera del gobierno anterior que destruyó la economía, las pymes y la previsibilidad de cada familia en la Argentina para pasar a un modelo peronista de trabajo, empleo, producción con posibilidad de desarrollo, con mayor inversión desde el motor productivo del Estado, incentivando a la ciencia, a la tecnología y a la educación. Y con una prioridad fundamental, sobre todo en esta pandemia, que las decisiones que se fijan en este presupuesto tengan que ver con priorizar a la familia, al ser humano, que es lo primero que empezamos a hacer cuando gobernamos a partir del 10 de diciembre y empezamos no solo con la ley de reactivación productiva y la responsabilidad social, tratar de dotar de mayor cantidad de herramientas con las nuevas emergencias que dictaminamos en ese momento por mayoría en este Congreso, para poder salir adelante y darle esa herramienta al Estado Nacional para renegociar la deuda como lo hizo y que con ese ahorro y una negociación de la deuda a favor de los argentinos, podamos destinar en este presupuesto los recursos necesarios para aumentar la inversión en obra pública y infraestructura, para poder destinar mayor cantidad de recursos en la educación, la conectividad y la salud pública, para poder prever para el año que viene la compra de la vacuna COVID para toda la población una vez que esté validada y pueda ser reconocida que funciona. Y por supuesto, esto tiene esa mirada porque no solo cumplimos con el contrato electoral si no estamos poniendo de manifiesto cuál es la dirección política, económica y social de nuestro modelo político que fue validado hace un año en un proceso electoral y durante ese año que pasaron del proceso electoral hasta esta fecha podemos decir que conduimos a las consecuencias en los últimos 6 meses del gobierno Mauricio Macri de cómo se caía a pedazos ese modelo económico y con mucha responsabilidad todo y cada uno de los argentinos y sobre todo la fuerza política que ganó el proceso electoral trató de acompañar para que el daño que estaba pensando realizar esa persona que llevaba adelante los destinos del país que era Mauricio Macri, que hay que hacerse cargo de eso no siga destruyendo el futuro de la Argentina y con mucha prudencia con mucha humildad estuvimos siempre del lado del pueblo argentino y no del lado que quería destruir porque recordemos las cosas que decía y acusaba y que después tuvo que pedir perdón en una conferencia de prensa pero la destrucción la comenzó a realizar durante su gobierno y sobre todo después del proceso electoral del 11 de agosto hasta el 27 de octubre anduvo recorriendo el país con la plata del Fondo Monetario Internacional y asimismo clavando las consecuencias de ese modelo de ajuste que ahora entre todos y todas tenemos que sacar adelante que son consecuencias de ese modelo que algunos validaron en las votaciones de cada uno de los presupuestos que se presentaban en este recinto nosotros vamos en un camino completamente distinto además de cumplir con nuestro proceso electoral y el contrato electoral de nuestro pueblo queremos dejar bases sólidas para un crecimiento sostenible y para poder hacer eso necesitamos este presupuesto y necesitamos que nos acompañen necesitamos que acompañen este presupuesto para demostrar y dejar atrás ese pasado neoliberal y transitar juntos hacia un futuro de crecimiento con educación y con inclusión social y ese gran acuerdo político tiene que ser siempre con la gente adentro el acuerdo de cada uno de los actores políticos, económicos, mediáticos culturales de la Argentina, tiene que ser un acuerdo con la gente adentro y el acuerdo para que el pueblo esté adentro tiene que ser un acuerdo de inclusión y de salida hacia el futuro comprendiendo cuál es el rumbo del mundo pero el modelo de desarrollo con particularidades argentinas que se inserte con una mirada federal en una unidad latinoamericana clara y estas cosas son las que tenemos que debatir y están plasmadas en este presupuesto de la Nación para mi provincia de Santa Fe este presupuesto demuestra en términos reales un crecimiento del 106% de lo que estaba estimado en el presupuesto 2018 para Santa Fe del 2019 para Santa Fe y lo que es para el presupuesto 2021 un presupuesto que para mi provincia de Santa Fe es un crecimiento del 106% con respecto a los recursos que se destinaban en los distintos programas durante el gobierno anterior y ahora y asimismo hay un artículo muy importante que reconoce que una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina cuál es el monto de la deuda histórica que es una planilla final de ejecución de sentencia el jefe de gabinete va a llevar adelante las negociaciones necesarias para poder cumplir con esa sentencia tanto para la provincia de Santa Fe y la provincia de La Pampa la provincia de San Luis ya tiene sentencia definitiva ya tiene planilla final porque hizo luego de tener el fallo de la Corte la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tiempo y forma la provincia de Santa Fe el gobierno anterior de la provincia de Santa Fe demoró 3 años en hacer eso lo hicimos el año pasado todos los legisladores nacionales junto con el gobernador de la provincia en aquel momento y por eso tenemos un delay en la fecha y eso hay que tenerlo en cuenta también el que negoció bien como San Luis y otros procesos ya está para cobrar el que negoció anticipadamente como Córdoba lo cobró en el presupuesto 2016 nosotros como provincia de Santa Fe esperemos que una vez que el fallo de la Corte se realice poder llevar adelante la negociación necesaria siempre teniendo en cuenta los intereses de la Nación y de la provincia de Santa Fe para poder llegar a ese acuerdo y para cerrar el presidente este presupuesto que fija prioridades claras que genera un crecimiento económico de un 5,5% para poder ser un presupuesto realista es un presupuesto que no se va a desmentir al día siguiente que termine de ser aprobado el último presupuesto que se votó en el Congreso de la Nación fue un presupuesto que ni bien terminó de ser votado en el Senado de la Nación al día siguiente en una conferencia de prensa todos los números que estaban en el presupuesto más todas las PPP que estaban firmadas ahí se dejaron sin efecto por eso vaya a redondear lo que decimos hacemos lo que prometemos realizamos esta es la base del proyecto de presupuesto de transición de un modelo de especulación del gobierno anterior a un modelo peronista de trabajo y producción muchas gracias presidente gracias